Música 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 mi secretario general. Porque primero, si yo tengo que hacer eso, porque lo que quiero decir, es que se le hace, se le hace lo que se le hace, se le hace lo que se le hace. Si yo lo hago, ya que no te lo digo, nosotros somos, que nos llamamos a la presencia, que nos llamamos a la presencia, nos llamamos a la presencia, que nos llamamos a la presencia. En todo caso, lo que se le hace es que me llevo a la presencia, mi colega se sabe que lo que quiero decir es que yo soy más grande. Yo soy más grande, que yo soy más grande, que yo soy más grande, que es más grande. Sin embargo, lo que quería decir es que realmente me gustan mucho y lo que quiero decir, que yo soy más grande. Lo que quiero decir es que nosotros vamos a seguir acompañándonos. Para que lo que nos llamamos a la presencia, ¡Gracias! 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 porque desde 2008-2009, mi compañero estaba en la ciudad de Bintoumbay y se quedó en la ciudad de Bintoumbay. En el momento en que se ve el detalle, hay algo que faltaba. Por lo que hay una hija que tiene que estar en 5 años, se lejó a las familias que nos van a ir. Por lo que nos van a ir a la droga en 2 horas. Voy a decirle a tonto Abibyan, voy a vehicular un mensaje que se lejó a las familias. Se lejó a las familias que se lejó a, Esta es la misma. Si todo mundo está en la cartera, se vienen a un estilo de vida. Porque nadie sabe que está a los 4 electores. Porque los 4 electores no tienen fuerza en el solo. Nadie empieza a estar en el centro, esta a los 4 electores. Ellos tienen que estar a los 4 electores y es la cual mejor la paz. Entonces bravo a las mujeres. Porque se llama la gente de trabajo, nunca se les hace bien. Nunca se agrega. Y después vamos a la hora. Eso cuando mismo se encuentro en la unión, lo arregle este tiempo. Lo arreglamos a los que nos joves de las familias. Y todos los que nos ayudas, los que nos ayudan, que nos acompañan y que nos ayudan a ir a tener impulsión. Gracias. Bueno, gracias, yo soy el delegado de Cartier, Un délégué, c'est quelqu'un de un délégué. Y así, en mi calidad de délégué de quartier, yo quiero darles la bienvenida entre nosotros, vos membres de toda la délégación. Hoy, en todo color, en milieu serreiro, y de retour chez lui. También nos accueillamos con los brazos abiertos, y de pronto a acompañado en sus proyectos. Gracias. El délégué está en equidistance, yo me voy a darles la bienvenida entre nosotros. Yo no quiero decirle, pero nos accueillamos. Yo quiero llamar a todos los habitantes de Vango para que nos accueillamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.